Este, vamos a hacer primero la parte del coro para resolver ese problema de la voz y ya nos explicará la salida. Cuarto dos, voy. Ya, sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer eso mismo. De arriba, ¿no? De arriba, de arriba. Bueno, listo. Arriba. Voy. Cuarto dos. Mami, si esta canción pudiera expresarte todo lo que siento y te convenzo de lo que significa para mí, si querés más consistente. Seguiré lo roguíe, seguiré lo roguíe, da. Seguiré lo roguíe, seguiré lo roguíe, da. Imagina como todo lo que digo se te cuela tan adentro y te acelera el corazón. Imagina que lo ríe lo roguíe. Mami, si este, este, este sin interrime, te percibo en una parte de mi piel. No es normal sentir que todo cabe. No es normal sentir que todo cabe. Mis sentidos se levantan, pienso que... Y de arriba, que solo a Dios, te ponen la boca que assemble a suchutz. Cuando lo hicimos, que subimos en una parte de mi piel. Ese, sentir, mirar, que todo se me ocurrar bube en una parte de mi piel. Seguiré lo roguíe, seguiré lo roguíe-��ota. Una vez alguien me dijo que al estar enamorado te navega mariposas en la piel Que después la piel se enchina y esas cosas que tú has de sentir también La gracia de mi vida es llegar a tu ser y dejarte de este mundo O robarte si te dejas o vencer, vencer si te dejas, que persigo en una parte de mí La iglesia de gente que a mi lado puede hacerse realidad pensando que Si al final tú no decides que yo puedo estar contigo Voy a estar conmigo en la boca y pensar que puedo llegar a ser lo que tú quieras Voy a nacer en tu mirada y dibujarte en las estrellas Voy a soñar contigo y verte lejos hasta el fin de tu cabello y que mis ojos gasen cielo Voy a hacer lo que tú quieras y me va a atrapar Voy a empezar a descubrirte sin abrazar si te dejas conquistar Si te dejas conquistar la luna brecha en mi camino va a poder no se escapa para que ya no tenga frío No lo mantén entre mis brazos y emplégate mil abrazos y que después de tanto y tanto Me envíes como estrella Si te no nos viste seré capaz de cualquier cosa de encontrar un tiburón en una tienda de macota Voy a recorrer hasta la luna no me vas a mí recordarte que no es luna la que anombra siempre el barro que dentro de la tumba Seguiré en el oro viera Seguiré en el oro viera Si te dejas conquistar Seguiré en el oro viera Seguiré en el oro viera Seguiré en el oro viera Y luego de hacer un pedo Seguiré en el oro viera Yo no me voy a hacer dejas de más. Me voy a hacer dejas de más o menos. En las canciones que ya están conocidas Dejas de más o menos. Veas ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai, my! ¡Mai! ¡Aguanile! ¡Mai! 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 Vale, yo tengo una truco ¡Mai! 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 La noche está para un reggaeton lento, esos que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento, esos que no se bailan hace tiempo Un olor a tabaco y chaldez, me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de su beso Bailando, 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 bueno, el río llenando el vacío, si no es que me lo amas Si necesita reggaeton lento, sigue bailando mami, no pare, no se gata ni pata lento, dale No me diga que los médicos se fueron, no me diga que no tienen calenticia Oh, 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 no me digan que el aconse lo me vieron Oh, 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 y que el hilo de aconse, fue borrado en un mar Eres el arroyito que me abro a mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayo que me calienta el nido Puedo llegar, hacer lo que tú quieras, hacer tu mirada, y dibujar de las estrellas Puedo soñar con llevarte lejos, hacerle tu cabello a mi ¡Vamos! 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 ¡Vamooos! ¡Bien, bien, bien! ¡Está buena!